No está por amarte y pensar en ti No alcanzan los excesos, no tiene fin Estás perdida de amor Y segura de ti No bastan soluciones Ya no hay razones que puedan alumbrar Las ilusiones Solo hay desconfianza de mí De mí Y se te olvida el dudar Con una simple apariencia Mata el deseo de amar Que te abas en la conciencia Y que debieras cuidar Porque se pierde además Una posibilidad Que hay que esperar un quizás Por favor Relaja el pensamiento Que no hay tormentas De miedros y las tramas Que me inventas Solo Piensa que soy Tu principio y final Solo Solo tu principio y final Y ahora te voy a sonfocar Que desconfianza Tengo que avivar tu esperanza Es que tengo que ponernos en nuestro nido corazón Para amarnos más Que desconfianza Que desconfianza Tengo que avivar tu esperanza Me explica la duda Que cura el encanto De este amor Que te doy tanto Que desconfianza Tengo que avivar tu esperanza Tanta desconfianza Le hace daño a nuestro amor Descansa Que desconfianza Descansa Tengo que avivar tu esperanza Bueno, mira Que llevo el mambo ¡Súbelo! Lo que pasa es que tú no me calculas Lo que pasa es que tú no me calculas Que vengo con las estrellas de la pala Lo que pasa es que tú no me calculas Que para mí solo hay una Lo que pasa es que tú no me calculas Que dirá que solo eres tú más ninguna Lo que pasa es que tú no me calculas Por eso ya no me pongas más un nudo Lo que pasa es que tú no me calculas Que ahora vengo con las pañas Y con tremenda sabrosura Lo que pasa es que tú no me calculas Y de corazón te ofrezco mi ayuda Lo que pasa es que tú no me calculas Tienes desconfianza Pero tranquila mami que eso se regula Lo que pasa es que tú no me calculas Lo que pasa es que tú no me calculas Lo que pasa es que tú no me calculas Lo que pasa es que tú no me calculas Lo que pasa es que tú no me calculas Lo que pasa es que tú no me calculas Lo que pasa es que tú no me calculas Lo que pasa es que tú no me calculas Lo que pasa es que tú no me calculas Lo que pasa es que tú no me calculas Lo que pasa es que tú no me calculas Lo que pasa es que tú no me calculas